Este camino que le da vida a un pueblo, que lo va a comunicar, que lo va a hacer crecer, que ahora sí va a venir el desarrollo, pero va a venir el desarrollo con amor, va a venir el desarrollo con compañerismo, va a ser la comunidad extraordinaria, que es ahora, porque acá estamos desarrollando con esfuerzo el turismo. Y soñamos con ese crecimiento. Esos sueños que trajo el Chinchu con la valija de sueños, los estamos haciendo realidad. Este año nosotros estamos dedicando 6.500 millones de pesos para hacer estas obras. Con esta concepción, acá son 24 kilómetros, pero que también genera muchos beneficios. Yo estaba viendo, antes de venir para acá, que nosotros vamos a, por ejemplo, con estos 1.200 kilómetros, pasar por 100 establecimientos escolares, que van a tener una mejora en su acceso, por centros de salud, por pueblos. En total estamos hablando de 151 obras en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 1.580 kilómetros en la provincia de mejora y asistencia en la mejora de caminos rurales, y estamos hablando fundamentalmente de la mejora en la ruralidad. Este plan tiene dos aspectos. Por un lado, un plan estratégico que tiene que ver con identificar aquellos tramos, aquellos caminos que realmente permiten modificar sustancialmente la ruralidad, y también asistir a los municipios en los distintos tramos que son críticos, que muchas veces lo que su mal estado genera es que no puedan, tal vez los estudiantes, desplazarse a la escuela, o un tambo acercar la producción, o una localidad poder moverse a otro lugar. Por eso hemos trabajado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario en 76 municipios para generar e identificar esos tramos críticos que son en los que se va a estar trabajando. Hace falta que aparezca un gobierno provincial que se ocupe de los caminos rurales, que son un problema de la provincia de Buenos Aires, y que tenemos que resolver. Los caminos rurales, déjenme decir, no es simplemente el hecho de hacer la obra y que la obra esté porque había que hacerla. Le cambia la vida a los productores, pero también a los vecinos y vecinas. Hoy probablemente estamos diciendo esto pronto, vamos a tener funcionando las máquinas, y en unos años y en unas décadas nos vamos a poder acordar con satisfacción que un pueblo y que sus representantes políticos lucharon por los derechos que estaban postergados y que después vino un gobierno simplemente a dejar de mirar para otro lado y hacer lo que había que hacer y entonces poder dar una respuesta de fondo y para siempre. Gracias por ver el video.